Campamento de altura El Club Titanes de los Mochis invita a todos los niños y jóvenes basquetbolistas de la región a tomar parte en el Campamento de Verano Sumer 2018 a efectuarse del 9 al 28 de julio en el Deportivo Las Palmas. El evento Lo anterior fue notificado en conferencia de ayer por la mañana por parte del presidente del Club Titanes de los Mochis, Felipe Juárez, acompañados por los estadounidenses Ramdi Kelly y Timmy G. Pei Bebe es, exjugador de la NBA con los Jazz de Utah, así como por el sonorense Jaime López que serán los encargados de dar la valiosa asesoría y de impartir sus vastos conocimientos sobre el deporte ráfaga entre los deportistas que tomarán parte en la edición 2018 de este curso de verano que ya suma más de 10 años de actividad y que ha servido para el surgimiento de nuevas y destacadas figuras para el baloncesto de casa. El Campamento Queremos a más niños y jóvenes involucrados en el basquetbol, queremos a más niños aprendiendo los fundamentos de este deporte, es por eso que los invitamos a este grupo de trabajo que está enfocado al desarrollo de los deportistas aumenses, dijo en la sesión informativa el reconocido promotor deportivo de la región Felipe Juárez. Para más información de este campamento de basquetbol, comunicarse a los teléfonos 222-1744-004 y al 883440. Más actividad, también se dieron detalles de la edición 2018 del torneo de basquetbol de segunda fuerza Summer 37 Pro Belim que en esta ocasión le rendirá un merecido homenaje a Jorge Burgueño Moreno por su brillante trayectoria como jugador y valioso patrocinador. La competencia se iniciará el 9 de julio en las instalaciones del fraccionamiento Las Palmas. El evento se efectuará en la categoría de los 37 años y más y cada equipo podrá contar con dos refuerzos de 35 años y menos. Al momento ya están 12 equipos listos para el arranque de las hostilidades, aunque las inscripciones continúan abiertas al teléfono 668-DOS-108130 con Jaime Polugo. La edición 2017 se realizó con 16 conjuntos. En esta nota, basquetbol titanes de los Mochis Deportivo Las Palmas Los Mochis.